Cuántos golpes, cuánta sed, cuánto aguante de tener Sigo luego tú o yo, todo nace y muere Cuánto insulto, cuánta fe, cuánto más he de caer Es mejor así, todo nace y muere No hay nada que perder No hay nada, no hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada, no hay nada que perder Cuánto ansia de poder, cuánto asunto a resolver Corta el rollo tú o yo, todo nace y muere Cuántas penas, cuánto mal, cuánto intento y sigue igual Es mejor así, todo nace y muere No hay nada, no hay nada que perder 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada que perder Ay, la, 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 la Gracias por ver el video.